Es importante que seamos un equipo ambicioso, que tengamos carácter desde el primer día, que tengamos y que seamos los líderes en el deseo, en el deseo no solo de ganar, pero sobre todo de equipo, de faltas de egoísmo, en el deseo de mostrarlo en el campo, en el deseo de lucha, en el deseo de ambición. Esto para mí es lo más importante, ya lo sabéis, es lo que intento transmitir a lo largo de toda esta semana y es lo que intento transmitir en todo momento a lo largo de mi vida deportiva. Me gustan los jugadores honestos, me gustan los jugadores que den la cara, me gusta la gente que no es egoísta, me gusta la gente que es capaz de cada día sufrir y cada día pelear por su puesto de trabajo. Esta es la LEP, la semana pasada teníamos un tipo de equipo absolutamente distinto al de esta semana, teníamos un equipo de juventud, un equipo con mucho talento, un equipo con una condición física donde el ritmo de partida era muy alto y esta semana cambiamos absolutamente el chip. La LEP tiene mucha emoción, ¿por qué? Porque no hay ningún resultado ya dictaminado ni cierto antes de que empiece un partido. Coruña es un club que está haciendo las cosas bien, que está siendo muy serio económicamente, que tiene la capacidad de fichar jugadores pues de fuera ahora mismo desconocidos, como son Mutakavir o como son Mujasinovic, un base y un escolta con capacidad de anotar, con recursos para dirigir, con gente como Alessandra Petrovic que es un 4 con muy buena mano. Esta semana juntan un 4 más que es la llegada de Beka Bubnache, un jugador que viene de restringir contrato con Cajasol. Por eso, él es un equipo que tiene a Tito Díaz, que es la seriedad personificada, es un equipo que va a ser homogéneo todo el partido, que va a nunca perder la cara en ese sentido y siempre va a tener su línea de trabajo y su línea de continuidad. Constante todo el partido, no van a tener altibajos ni subidas o bajadas en su forma de actuar. Es un partido complicado para nosotros que estamos en ese margen de rehabilitación en todos los sentidos. Margen de rehabilitación desde el club, margen de rehabilitación desde la parcela deportiva. Todos tenemos que seguir aportando y luchando en este contenido. Y luego se basa en dos o tres jugadores importantes españoles, como son Ángel Hernández, un hombre que en Granada tuvo su primer paso, su primer debut un poco en la Liga CB, y Jesús Castro, un hombre que conocemos bien por estas tierras y que es ahora mismo uno de los hombres importantes, o uno de los nombres importantes por experiencia en la Liga LEP. A partir de ahí, tienen dos hombres interiores muy grandes, las Lodobos y Romney, dos hombres que tienen mucho poderío cercano a Laro, que tienen mucha calidad en cuanto a recursos, todo lo que significa muy próximo a Laro, mucha envergadura, mucha corpulencia, y eso nos puede a nosotros debilitar bastante las carencias que podamos tener interiores. Intentaremos ocultarlas, taparlas, pero un partido yo creo que atractivo, pero más que nada para nuestro sentimiento hacia cada uno de los que vengáis a ver ese partido. Ya os lo he dicho todo. ¿Tienes alguna sensación especial por volver a este partido? La única que tengo es pensando en mis chicos, que no se equivoquen, ¿no? Pensando que los chavales tienen tantas ganas de agradar y no se convierta a eso en un egoísmo, en una situación personal, ¿no? Creo que tienen que tener la cabeza fría, y creo que gente que viene trabajando muy bien, pues en todos los sentidos, todo el grupo no tiene la suficiente experiencia que puede tener montaña. Los demás somos un equipo joven y estamos entre los 25, 26 y los 18, ¿no? Con lo cual no tenemos esa sensación ahora mismo de equipo estable, de equipo sensato, de equipo que tiene las cosas absolutamente asumidas y claras. Es mi única sensación. El público, lo único que van a ver es que vamos a ganar. Lo vamos a ganar en el deseo, vamos a ganar en la ambición. Eso seguro. Tenemos que ayudarles a que también esa rehabilitación es para nuestro público, no solo para la parcela deportiva, por lo que aconteció el año pasado, por lo que nos hemos pasado con Soseca. Estamos en ese proceso que ojalá pronto seamos capaces de decir, bueno, ya estamos asentados, ya somos sólidos. Tengo ese recelo todavía, si ese factor de casa nos puede pesar. El último partido, por fin, fue con más de 3.000 personas, ahora estamos con, se estiman, 500, 800, 900. ¿Es duro? ¿Cómo lo vas a sentir? Es real. Yo creo que le damos mucha vuelta a este tema. Mira, yo creo que en casa se queda más gente que no viene por economía que por ganas. Es real. Y en ese último partido, pues mi sueldo no tiene nada que ver con lo que cobro ahora. Es real. Vivimos la realidad. La realidad es que la gente tiene unas necesidades prioritarias. Y estas son unas necesidades, en este sentido, privilegiadas. Es cierto que el club tiene una serie de condiciones para que todo el mundo tenga esa posibilidad, pero si tenemos esa condición hay que saber vivir con ella. Seremos 500, 600 o 1.000, no tengo ni idea. Lo que sí que seremos es amantes del baloncesto y gente que quiera disfrutar. El ir enganchando más o menos gente ya es una cuestión de dos. Que abajo tenemos que transmitir hacia arriba. Tú cuando estás incómodo con una película de cine te cuesta volver otra vez al cine. Bueno, pues nosotros tenemos que ser ahora ocho apellidos mascos para que vengan una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Entiendes? Ese es nuestro objetivo. Son pocas sesiones. ¿Cómo has visto a Rara Freire? Ahora mismo no es fundamental para que ganemos este partido. Ahora mismo es secundario. Ahora mismo los otros que llevan aquí trabajando son los que tienen que sacar este partido. Porque en ese puesto tiene mucha competencia. Le va a costar mucho sacar los minutos. Porque ahí está Iván Martínez, está Montañez, está el mismo Sergi Pino, tengo la gente joven. Le va a costar sacar minutos. Él ha venido bien físicamente, no está mal. Y es un chaval muy inteligente. Con lo cual la adaptación a la parte táctica la va a hacer rápido. Pero este partido le tienen que ganar los que llevan aquí trabajando desde agosto. Pero está bien, está bien físico. Hablaba de Colonia, del equipo sin altibajos. Todo lo contrario de lo que se dio a vosotros. Que en Huesca no momentos muy brillantes. Con un bajón en el segundo cuarto. ¿Te preocupa eso? ¿Es lo que tienes que controlar? Es que yo creo que nosotros estuvimos regulares en cuanto a la línea de trabajo. Creo que el bajón grande le pegó Huesca en ese... Huesca era un equipo que ya os dije que era correr, correr. Si le parábamos eso, se convertían ahora mismo en un equipo más mediocre. Yo creo que el bajón grande le dio en bajar esos brazos. Cuando un equipo no logra hacer lo que él desea hacer, normalmente tiene dudas. Lo peor que hay en el deporte profesional es un equipo o un grupo con dudas. Y nosotros en ese sentido creo que les hicimos dudar. Y de ahí que fue ese tema. Pero este es un equipo distinto. De ahí que nosotros tenemos que ser muy estables. Y si tenemos esos picos de altos y bajos, tenemos que ser lo menos posible en cuanto a los bajos. Por supuesto. ¿Qué es lo que se llama el deporte profesional?